Una limusina se estrelló matando a dos peatones y matando a las 18 personas que iban a la limusina en el estado de Nueva York. Por eso ahora quieren quitar las limusinas en el estado de Nueva York. El gran jurado determinó de que las limusinas no tienen bolsas de aire y no tienen cinturón. Por eso dicen de que no son seguras. Necesitan una barra también de protección por los accidentes. Esa es la razón de que ya no van a tener limusinas en el estado de Nueva York.